Vale, pues en teoría estamos ya en directo A ver Vamos a ver si hoy no me trolea el maldito BS Y no pasa como el otro día Que se me estaba parando hasta mi A ver si van bien las cosas Voy a dejar un poquito el volumen al juego Me voy a quedar sordo A ver Ahí Esto lo va a subir un poco Vale A ver si van bien las cosas Voy a ver si se oye bien Me voy a quedar sordo A ver Vale, perfecto Un solito Black Blizzard Bueno, vamos a empezar ya ¿Qué pasa familia? Si que estén bienvenidos de nuevo a mi canal Si estáis viendo esto ha resubido Y si no, pues bienvenidos a mi canal de Twitch A este directo de Dragon Ball Online Global Y vamos a darle un poquito de caña A ver que tal van hoy Los servidores y demás Vamos a seguir aquí con Mi colega El humano Y bueno, vamos a ver que tal Un solito para Marlon Y bueno chicos Vamos a ver que tal va el asunto A ver si va bien y demás Esperemos que sí Y bueno, pues A ver si va mucho mejor Que otros días el server Ponía que tenía un correo Todo bien Se escucha bien también Vale, genial La verdad que tengo muchas ganas De que salga este maldito juego ya Para que juguemos todos sin problemas Y vaya bien Tío Dragon Ball Challenge Tengo ganas de jugar torneos Y todo con vosotros Tío A ver Creo que tenía un correo Antes de nada Si me lo dais estoy un poco ronco Porque esto ayer decías Tuki y tal Y a lo mejor se nota un poco Que estoy ahí un poco sin voz Pero bueno, en fin ¿Dónde tengo el correo? A ver ¿Dónde están aquí las correas? Correas ¿Dónde están, tío? Se me hace raro jugar a esto, tío O sea, se me hace muy extraño O sea, cada vez que entro Mi corazón rebosa de felicidad En fin Bueno, vamos a ver Mailbox A ver Creo que Ok No 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 funciona Ah, vale, sí, ya Sefirot 1220 Esto como Ah, vale Hola, Custem Hago esto por intentar hacer una quest ¡Ja, ja! Qué grande Sí, bueno Para la quest del Del tema de De mirar el correo O de enviar un correo O algo así, creo Vale Pues un saludito para Sefirot ¡Ja, ja! Y bueno, pues Vamos a completar las misiones que nos faltan Y vamos a hacer nuevas, obviamente La verdad que este directo Creo que va a ser largo Largo en plan de darle ¿What? ¿What the fuck? Ah ¿What? Vale Pensaba que no se había aplicado el El rollo de vuelo Digo How is possible, ¿sabes? Y ese ahí ¡Ja! Vale Vamos a darle caña Y... Madre mía Dios, como me encanta este juego, tío Bueno Eh... Referente a... Uy Referente a Deveor Eh... El domingo pasado Sacaron un... Un gameplay Simplemente Entonces decidí no... No hacer nada Porque para un gameplay Pues ya... Pues no... Mejor no decir nada ¿No? Simplemente hice un vídeo Pues... O sea, no hice ningún vídeo Simplemente informé por el Twitter Diciendo que... Que habían hecho un... Un vídeo de gameplay y demás Y pasé el enlace En fin Bueno, vamos a ver si hacemos todas estas quests que tenemos por aquí Eh... Lo de la grieta del tiempo me imagino que se irá... Bugueado O no bugueado Simplemente a lo mejor que no la tienen activada para la... El alfa abierta este Cosa que no entiendo Porque deberían habilitar Todo tipo de cosas para reportar bugs y demás Ahí está la misión Eh... Voy a intentarlo de nuevo Para ver si es posible Pero... Dudo bastamente que pueda entrar La verdad Lo dudo bastamente A ver Vamos a ir para allá Y aquí está la gente Igual que yo Estamos todos intentando entrar, tío Que no se puede No se puede No se puede We can't Damn Jejeje Mierda Pues nada Eh... Vale, es esta la del... Este, así que... What? Ah, vale, sí El error de que no... De que no podíamos entrar Vale Ya me estaba asustando Digo, ya me ha echado del servidor, tío Eh... Tipo D Tenemos que matar a estos bichitos ahora Vamos a darle caña, venga Vamos a matar a estos pichejos Vente para acá, compañero Va con un poco de lag El tema de... De esto Eh... De las cositas Pero bueno Va mejor que el otro día, desde luego Pero sí es cierto que llevo bastante... Bastante lag Pero bueno Se lleva bien, se lleva bien No es un lag que digas Dios mío de mi vida, ¿sabes? Es un lag que se... Que se va bien Vamos a meternos... El buffo nosotros también Pero sí que... Sí que se nota el lag Eso sí que se nota un poquito Vale Ok Pepepín Tipo D Ven aquí Están aquí todo el mundo Están todas las personas aquí quietas No veo aquí a nadie haciendo nada, tío What the fuck? Vamos Por el poder del ataque Vamos ahí Ok Por aquí Esto por aquí Vale Mmm... Dos más Vale, ahí hay uno Vamos a meterle el buffo Tira para allá Ahí está, vale Vale Perfecto ¿Dónde vas tú? Ah, mano Coño, si eres Marlon Pensaba, ya digo Esto quiere quitarmelo Hey, Marlon Vale Eh... No sé si se me podrá leer Aquí Eh... Build this band No sé qué significa eso Creo que me ha invitado a un grupo Pero no se puede No sé A ver Supongo que habrán Habrán tenido que deshabilitar A lo mejor algunas cosas Para que el ser Vaya bien Pero sí va bastante lareado Es que hay bastante gente jugando, eh No sé cómo lo hará Debeor La verdad Pero vaya Yo creo que Debeor Ya os digo Tarda más Porque se está ahorrando todo esto Espero y deseo Vaya Espero que sea Que sea por eso Eh... Jeje A ver, venga Hay que te quedas lagado Hay que te quedas lagado No No Vamos Acaba con él Acábalo Acábalo No me lo puedo creer Creo que ha petado el server, eh Sí Ha petado el server No me lo puedo creer Jeje Hola, all noobs Bienvenido Sí Ha petado Está todo el mundo WTF Jeje Nos hemos quedado todos con cara de tontos Mira Aquí me persigue mi gran compañero Eh Me persigue Jeje No va esto, eh Ay, Dios mío Ha petado Ay, Dios mío Ha petado como palomita, tío No me lo puedo creer No Nos van a tirar, dicen ¿Por qué? Ha explotado el server, dice la gente Se cayó De peor quiere que no haya push Y que estén habilitadas bastantes cosas Para cuando esté listo Así Si... Es que es... Es que... Si no, no... No sé No van a hacer nada distinto Entonces... Si tardan más Pues bueno, pues... No pasa nada Cuando esté Pues estar ahí Ya está Ay, Dios mío ¿Por qué cuando hago stream Siempre me tiene que pasar esto, tío? No funciona, tío No funciona O sea... Ha petado El servidor Ha petado ¿Puedo tomarme esto? No Vale, voy a salirme Aunque creo que... Supongo que no va a servir de nada Pero bueno Voy a salirme Eh... Ni se sale del juego, chaval Ay, Dios mío Tengo que cerrarlo yo mal cerrado, tío Porque ni sale directamente Cierrate Madre mía Que sigue sonando el juego ¿Qué cojones? Ay, Dios mío Qué mal rollo Vale, supongo que ahora... Uff... Estará petado el juego O sea, estará petado en plan de que no podré entrar That server Sí, tío Joder, qué mal va Qué asco, macho Qué asco Es tontería lo que acabo de hacer Lo sé, pero bueno Eh... A ver qué... Qué nos dicen Lo más probable... Lo más probable... Míralo Eh... This character is currently connected Preach right again later En fin Básicamente Ha petado el servidor Así que... Vamos a hacer tiempo Vamos a hacer tiempo Eh... ¿Cómo? I don't know No sé con qué podríamos hacer tiempo, chavales O sea, ¿con qué podríamos hacer tiempo? Es que no lo sé Es que no lo sé O sea, no quiero dejaros tampoco aquí una pantalla en negro Bueno, una pantalla en negro no Estáis... Bueno, sí Ahora estoy viendo una pantalla en negro ¿Qué podríamos hacer? Vamos a... Vamos a echar una partidita al Brawlhalla Venga Hasta que... Vamos a echar una partidita online Una partidita de la partidita online al Brawlhalla Y... Y... Uy, que se me cae esto Y cuando las terminemos Vamos a ver si funciona ya el maldito servidor Que espero que sí Espero y deseo que sí Un segundo Esto... Me da rabia porque si... Bueno, si hiciese los directos y ya está Para hacerlos aquí no me importa Pero... La movida es que luego los resubo a YouTube Y claro ¿Qué pasa? Que... Si yo subo... Si yo pongo en el título Un contenido específico de lo que es el directo Odio tener que hacer estas cosas Pero bueno Espero que la gente lo entienda Ya estáis viendo el Brawlhalla ahí Y bueno pues Vamos a... Ja, ja La caga este customara no te dejará loguearte de vuelta Pero ya ves tú Si es que... ¿Para qué me voy a loguear? Si no... Ja Si no puedo... Jugar A ver Eh... Échame... Y unos 4 minutos Recuerda que es para dar espacio a los new users A ver, a ver La estoy liando ya equipada O sea, estoy aquí con los dos juegos a la vez Brawlhalla dejo de funcionar ¿Pero qué coño pasa? ¿Por qué se rompe todo, tío? Ay, Dios mío Eh... Vamos a ver Eh... Entra custom y se cae el server Es que es la fuerza de la vida, tío O sea, no sé No sé, tío No sé O sea, voy a dejar esto por aquí Puesto Vale A ver Obviamente ahora no conecta Vale, chicos Pues, eh... Voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a echar una partida a Brawlhalla Y vale Ahí me dice que no puedo entrar Y... Voy a silenciar esto El juego del... Voy a silenciar el DBO Y ahora lo que voy a hacer es ponerme un ratito al Brawlhalla O sea, un ratito, una partida Y cuando el juego esté otra vez online Os pido, por favor, que me digáis Eh... Que está online Para yo salirme del Brawlhalla Y darle caña a esto Bueno, el caso Eh... Vamos a jugar al Brawlhalla un poquito, ya os digo Vamos aquí con el... Con nuestra compañera Cassidy Voy a bajar un poquito el vuelo en el juego Un poquito, bastante Porque me puedo quedar sordo, familia Y no queremos que el custom se quede sordo ¿Vale que no? A ver Ahí está Eh... Vale 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 Vale, lo dicho Pues... Joder, hace que no juego al Brawlhalla bastante ahora que lo pienso, tío Soy plata, pero... Ya, se me han olvidado Un saludito a Carlos González Un saludito a Ferkeric Eh... A mí me tiró Bueno, sí, nos han tirado Nos ha petado el servidor O sea, nos ha tirado todos Entonces, por favor, chicos Digo, eh... Que cuando el server esté on Eh... Por favor, os pido Ir... Eh... Vosotros ir... Pues, eh... Logueando Y cuando, pues, deje entrar Me avisáis Y le damos caña Esto es online Se supone Pero no es ranked O sea, es cuatro O sea, es todo Un top contra todos Y yo ya Es que no tengo práctica De ningún tipo, tío Estoy aquí más desentrenado Que... Que... Llevo sin jugar Como un mes o así, tío Desde aquí Hice el último directo Yo creo que no juego Ay, Dios mío Je Toma Ay, Dios mío Nos ha hecho una doble kill No puede ni mantener el server Es que es mucha gente, tío Es mucha gente Entonces Es normal que pasen estas cosas O sea Es que es mucha Mucha gente La que está intentando jugar Y... Yo qué sé Es que Yo no sé No sé siquiera Si debe Orva tener esa Esa... Potencia O como para sostener a tanta gente Porque Si me dijeses que hay varios servidores Pues bueno Toda la gente no iría al mismo servidor Como por ejemplo Sucede En World of Warcraft Que hay muchísimos servidores Piratas Por así decirlo Me llaman a los piratas Llamémosle servidores privados Vale Y... Básicamente Pues... Hay algunos que les gusta uno Hay otros que les gustan otros servers Y no llega a tener tampoco A lo mejor La misma cantidad de personas Que puede llegar a tener Un server de DBO Por el momento Como los Los únicos que se Que se están escuchando Son DBO Y DBO Global Pues... ¿Qué pasa? Que van a estar De los dos Y... No sé Yo creo que la gente va a decir Vale Me creo dos cuentas Uno en cada server Y cuando falla el server de DBO Me voy al de DBO Y cuando falla el de DBO Me voy al de DBO ¡Oh! Y ya está ¡Ja! Yo creo